Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú La riqueza de su costa En el mundo sin igual Y la sierra generosa Frutifica nuestro pan Mientras la montaña espera Quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza En la historia del Perú Y quiero que esté tondero Con sabor a gratitud Se escucha los cuatro vientos En el norte, centro y sur Y dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Así es mi Perú Con el cajonear sincero Y la guitarra en la mano Decimos a los peruanos Que todos somos hermanos Música 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 Música